Me has dejado sufriendo por seguir en tu error Y te fuiste de mí sin motivos ni razón Yo te di mi cariño y me diste tu amor No me dejes morir si tuyo es mi corazón Si me quieres dejar tú mi vida Nunca olvides que siempre te vi amar No te acuerdas cuando éramos felices Y que nadie nos iba a separar Ya no puedo aguantarme más sin verte Estoy solo y no hayo que hacer No te acuerdas cuando tú me decías Es tuyo mi cariño, es tuyo mi querer No te acuerdas cuando tú me decías Es tuyo mi cariño, es tuyo mi querer Si me quieres dejar tú mi vida Nunca olvides que siempre te vi amar No te acuerdas cuando éramos felices Y que nadie nos iba a separar Ya no puedo aguantarme más sin verte Estoy solo y no hayo que hacer No te acuerdas cuando tú me decías Es tuyo mi cariño, es tuyo mi querer No te acuerdas cuando tú me decías Es tuyo mi cariño, es tuyo mi querer No te acuerdas cuando tú me decías